Voy a presentar a Carmen Navarro, que es director editorial del grupo Wolters Gruber. Pepe Jiménez nos ha dicho antes, después se sube parte de recordar de memoria, de cuadernos de pedagogía que vertebró la ciudadanía democrática pedagógica. No sé si es literal, se parece mucho. Bueno, pues el cuaderno de pedagogía es, obviamente, para todos los maestros, que es la publicación referencial. El cuaderno de pedagogía ha estado proporcionándonos durante años, sigue haciéndolo, y espero que siga durante mucho tiempo, reflexiones, teorías, y también, fundamentalmente, lo que los maestros íbamos a ir a buscar, experiencias, experiencias de otros maestros. Bueno, pues, Carmen Navarro es director editorial del grupo que publica cuadernos de pedagogía, de modo que sus opiniones no pueden ser más ni mejor informadas. Carmen, muchas gracias por estar aquí. Gracias. Hola, buenos días a todos. En primer lugar, muchas gracias a todos y a todas las que estáis aquí, escuchando estas charlas. Quiero agradecer, por supuesto, también a los organizadores del Congreso, a Miguel, a Kiko, aunque ponerme a hablar después de Cibeno, es como si al concejal de Pesejo de Picoelo le dicen que a Pérez puede Obama. Complicadito. La intención de la charla es aproximarnos un poco el papel que tienen algunas empresas en el proceso de innovación educativa. Efectivamente, y obviamente, la innovación educativa parte de la escuela, y principalmente la comunidad escolar y el profesorado, quien la lleva a cabo. Pero también existen algunas empresas, organizaciones, que detectan, acompañan y tienen como uno de sus objetivos ser fuente entre colectivos de entidades que persiguen la difusión de contenidos y prácticas educativas. En especial, y en el caso que nos ocupa, de aquellos que ayudan en la práctica profesional y quieren favorecer el cambio en la escuela. Os daré unas fichuradas para que situéis el editorial a la que represento, aunque ya lo ha comentado antes Miguel. Nosotros tenemos un gran grupo editorial mundial que tiene también una sede en España. Bueno, como veis aquí, las cifras son apabullantes. 18.000 empleados, presencia en reyes de los países, cotizaciones en no sé cuántas bolsas. Entonces, estos son los países en los que Walt Struber tiene servicios editoriales. Y también quiero decir que a Walt Struber no le gusta nunca que nosotros nos definamos como un editorial, porque les parece un poquito a poquito. Nos dice, no, somos un servicio integrado, etc. A mí sí me gusta pensar que el término editorial justamente tiene un mucho, que no es solamente editar y publicar, sino que justamente hay una serie de profesionales que están al cargo de revistas, bases de datos, libros, siguiendo un blog, haciendo otras cosas, y que eso también se puede llamar editorial. Como además creo que no hay ninguno de mis holandeses jefes por aquí. Bueno, este editorial se dirige en general siempre a los profesionales. ¿Qué quiero decir con eso? Por ejemplo, nosotros ya no hacemos libro de texto. Nunca lo hemos hecho en España, pero había una división de clube académica que a lo mejor alguien recordará que sí que tenía texto científico y libro de texto en la zona de los países escandinavos. En España la editorial va a diferentes sectores. Los principales, legal, jurídico, fiscal, financiero, contarme, al ámbito de la salud, gestión empresarial, logística y, en nuestro caso, la enseñanza. Nosotros nos dirigimos no al alumnado, sino a los profesores, a los directores, a los gestores de centros educativos, también a todos aquellos que están participando de la comunidad docente como profesionales. Obviamente, el alumnado es nuestro paisaje detrás de todo eso, porque todo lo que se hace para divulgar esas prácticas, obviamente van de cara a trabajar con el alumnado de la forma más activa y más innovadora posible. Bueno, estas son algunas marcas que vosotros habréis visto y, sobre todo, las que están en el recuadro negro, cuadros de pedagogía, el veredico escuela, la revista Organización y Gestión y diferentes libros. Flexibilidad de soportes, pues, desde manuales, dosis de datos, productos online, periódicos semanales, revistas tradicionales, formación presencial, in company, esto es. Las monografías, tenemos una colección que algunos conoceréis algún título, agrupadas por diferentes ámbitos, infantil, primaria, secundaria, atención a la universidad, gestión, educación emocional y valores, y en general, todas aquellas que no podían estar en un ámbito educativo, pero que eran de interés más represalio, de interés más amplio de la comunidad educativa. El periódico escuela, ya lo conocéis. Nosotros hicimos un estudio hace dos años y medio, en el que el periódico era conocido y recibido en un 63% de centros y un 37% de profesores lo contaba a título individual. Ahora, después de algunos reportes, quizá esa ratio baje un poquito, sobre todo en lo que refiere a la llegada del periódico a los centros. Cuadros de pedagogía, los compañeros han comentado, ahora mismo es una revista sobre la que, bueno, en esta y en las demás, en las que estamos trabajando, en aparecer también en redes sociales, en ver un poquito cómo nos vamos transformando, a la manera en que se va transformando también el grupo de lectores y de clientes al que nos gustaría atender. Ahora hablaremos de eso. Aquí los porcentajes también, cuántos profesores de secundaria, cuántos de infantil, primaria... Y ahora, la gestión educativa es una revista que coeditamos con el Fórum de Administratores de la Educación, el Fórum Europeo, y que es básicamente para directores y gestores y gestores entre otros. Bueno, ¿cuál es el papel de la editorial en la detección y difusión de las prácticas educativas innovadoras? Como os decía antes, y cuando os he presentado la editorial, a pesar de este cacofónico nombre, Walter Kruger, que muchas veces nos llaman y nos dicen hola, ¿veis ahí Kruger? Y decimos, no, no, Kruger es el señor este ahí que arañaba, nosotros no hacemos nada de eso. Los que en principio ya bajamos, nos opusimos muchísimo a que le pusieran, a que nos colocaran este nombre tan cacofónico, antes habíamos sido Prasis. Pero lo cierto es que nos equivocamos, en esto los marquettinianos siempre nos están metiendo en el índole de loja diciéndonos, los dos lo decíamos. Sucedió el efecto contra el que hay mucha gente que piensa que la anterior Prasis ha sido embullida por un fantástico girante del mundo editorial, que tiene todos los medios que posible a su alcance, y que el nivel de posibilidades de promoción y publicación no tiene límites. Os lo digo porque notamos a partir de eso una cantidad de propuestas y de gente que empezó a mandarnos trabajos, etcétera, a la editorial, muy notable. En realidad, a pesar de toda esa batería de demostración de fuerza, yo debo decir que Walter Kruger, educación, es al grupo editorial español, con todo mi respeto, es lo que la Rioja, las comunidades autónomas, somos pequeñitos dentro de lo que es el ámbito del grupo editorial. Bueno, por supuesto, no es misión planetaria de Walter Kruger liderar este proceso de detección, acompañamiento y fusión de la innovación educativa. En este camino tenemos compañeros de Morata, de Narcea, Octaero, Graó, de Esclero, de Robuer, Piaví, de Alcibe, Caidós, algunas que me dejo y me disculpo de entrada, a los que quiero agradecer el buen compañerismo que siempre ha existido en el sector. En este sentido, compartimos muchas veces autores, nos pasamos propuestas que creemos que no entran en nuestra línea editorial, pero que pueden ser mucho más adecuadas para otros editores. Nosotros no somos editoriales, al no trabajar en el libro de texto, nuestra producción no tiene que ser tan evidente, es decir, no estamos marcados a tener los libros para una campaña concreta que empiece en el mes de mayo, ni tampoco, al no hacer manuales, tampoco tenemos esa inercia propia de los manuales que se van repitiendo un año tras otro. Ya os he comentado que nosotros hacemos libros, revistas, periódicos, es decir, una producción bastante diversificada. ¿Cuál es el papel de ahí vamos a llevar a la editorial? Para conectar y fundir las técnicas innovadoras de los colectivos docentes y además que resulte una operación rentable, porque somos una empresa, pues yo creo que la principal misión de la editorial es ser catalizador, test y canal, para que circule todas estas prácticas educativas. Puesto que la editorial es test, catalizador y canal, también estamos atentos a medir el resultado. En general, los profesores y los maestros muestran mucho interés en conocer experiencias y prácticas de estos. Ayer hablaba Sebas, aquellos de, oye, cuéntame cómo lo haces. A nosotros cuando hablamos con ellos, cuando testamos en el mercado, lo que nos interesa es saber cómo lo están haciendo en otros sitios y cómo lo están resolviendo. La teoría nos es la fiesta, pero sobre todo, cómo la bajamos después a nuestras clases y a nuestras aulas. Por eso yo creo que es muy importante que cada editorial tenga bien definida su vida editorial, su proyección y cómo vaya creciendo. Bueno, tenemos a veces la trampa de que nos llegan proyectos absolutamente fascinantes, pero eso es un poquito como el que dice lo que le sienta bien, ¿no? Dice, ¡uh! Es que ese vestido es estupendo, pero yo con esta bolsilla o con que soy bajita no me va a quedar bien. No es lo mío. Entonces yo creo que aquí sí que es un ejercicio de honestidad profesional que cada editorial sepa detectar dónde está situada, cómo quiere ir creciendo y sobre todo qué es lo que la caracteriza. Porque sí que hemos tenido, o muchas veces, el resultado de publicar algo que estaba fuera de lo que nosotros habitualmente, con eso no quiero decir, con el habitualmente no quiero decir que sea algo monótono y siempre lo mismo, pero que sí que tenía un sesgo distinto a lo que generalmente la editorial venía mostrando al mercado educativo y no nos ha funcionado. Sin embargo, eso, transportado a otra editorial que tiene una línea más de ese sentido, pues efectivamente se ha adecuado muchísimo mejor. ¿Qué hacemos entonces para atraer la innovación desde la editorial? Pues en primer lugar, conocerla y detectarla. La innovación ha pasado de ser un trend topic a un mantra repetitivo que usamos muchas veces como una invocación. Los editores pedimos, sí, sí, materiales que sean tan, tan y novedosos. En nuestro caso, además, que tengan una parte práctica y la práctica que también sea novedosa. Pero, por supuesto, innovadora, ¿eh? Ante todo, innovación. Los que tienen llegada se acordarán de aquel anuncio del champú que decía con cinti piritione. Champú anticaspa con cinti piritione. Yo, además, tenía un profesor de instituto que se dedicó muchos meses de trabajo para demostrar que aunque el cinti piritione existía no se podía aplicar en modo alguno al champú. Que los de par, si se habría sido último. Pero es un poquito de desinvocación, ¿no? Podía haber un champú anticaspa sin cinti piritione y nosotros cuando le dije, oye, mándanos algo que no sea innovador, ¿no? Ya se ha convertido en una vinculación, ¿no? Bueno, vamos a reflexionar un poco sobre el término de innovación dentro de lo que son las prácticas educativas. Como titular, un poco, la innovación sobre todo es el cambio de la escuela. La innovación, es cierto que muchos contenidos han cambiado un poquito. Se han actualizado o se han revisado, pero no se han modificado. Lo mismo puede decirse de las prácticas educativas y de los soportes. Hoy mismo podemos ver en una tableta o un libro de texto, pero sigue siendo exactamente el mismo libro de texto. Con el problema, además, que los chicos ni los no lo pueden pintar, no pueden volver atrás, adelante, no se pueden perder buscando, como hacíamos antes, en las siguientes lecciones, algo más motivador que lo que nos están explicando, sino que es estar viendo el mismo PDF, pero en una tableta o en la pantalla de un ordenador. Eso no es innovar. Ya me propone el director de cuadernos, incluido la aventura de innovar, que editó Morata, distinguirá aceptadamente entre el cambio, reforma y modernización. Todos sabemos que no siempre un cambio implica una mejora. Si aludimos a las reformas, bueno, nada mejor que revisar algunas de las reformas web para darnos cuenta que van a implicar cambios, pero no parece que lleven de la mano ni la mejora, ni innovación, ni posiblemente nada bueno. Muchos procesos de innovación y de cambio en la escuela tienen su propia dinámica y autonomía, y surgen y se desarrollan al margen o a pesar de las reformas. Modernizar las aulas, llenarlas de ordenadores, de tabletas, poner en marcha un puerto escolar, no conviertan a esa escuela en un centro de innovación. Eso generalmente lo que es, es una forma de venderle a los padres, de que es un centro que está innovando y tal, cuando lo que realmente ocurre es que están modernizando algunas de sus prácticas e introduciendo algunos elementos ya muy habituales en la sociedad. Entonces, la perseverancia de formar no es modernizar, no es actualizar. La innovación la entendemos como un puente entre saberes que ayuda a disponer de la perspectiva más elaborada y compleja de la realidad. La innovación tiene que provocar represión teórica, se plazna en prácticas y experiencias de clase, es cooperación permanente, no surge desde el aislamiento de la individualidad. La innovación favorece la adquisición de conocimientos, pero sobre todo ayuda al alumno a comprender lo que le están explicando, dar sentido a lo que aprende. Debe suponer un conflicto, la innovación, una ruptura, un entredicho, una giración. Como dice Jaume, en innovación no hay instrucción sin educación, algo que lamentablemente olvidamos con mucha frecuencia. Generalmente es más un camino que un punto de llegada, se requiere mucho tiempo para modificar prácticas y actitudes que están incrustadas en procesos ideológicos y culturales y los efectos se producen a largo plazo. Pero en la práctica nosotros seguimos asistiendo resultados inmediatos. Hoy envíe a la unidad de sociales sobre la revolución extranjera, pero innovadora, ¿eh? Otra vez el mantra. La innovación yo creo que busca, como hace la poesía, la esencia de las cosas. En un poema vemos en ocasiones realidades que ya conocemos, pero está combinado y armonizado de todas maneras que nos parecen distintas y que nos permiten ver otras dimensiones. Decíamos que uno de los principales cometidos de la editorial de conocer y detectar esa innovación. La editorial sale a buscarla, pero la editorial también le llega a las propuestas. Nosotros recibimos prácticas innovadoras que no siempre vienen del mundo de la escuela, antes de sus aledaños más inmediatos, la educación especial, la de adultos, también desde otros ámbitos, las AMPAs, el cine, organizaciones, empresas, proyectos de ciudad educativa, asociaciones de barrio que están trabajando programas. También nos llegan material proyecto en la universidad, pero salvo gloriosas excepciones, la producción universitaria y la práctica escolar no están demasiado conectadas. He dicho gloriosas excepciones. Hay innovación, pero sobre todo se preconiza una cultura muy transmisiva. Desde luego hay aportaciones teóricas y trabajos magníficos, pero tienen pocas posibilidades de ser implementados de una forma dinámica en el aula. A veces nos dicen, no, no, yo te la resumo y luego le busco unos ejercicios al lado y nosotros desde la editorial decimos, no funciona. Eso no funciona porque ese trabajo ya ha sido planificado desde otra óptica, no desde la óptica del suelo de la escuela, sino desde otro lado. Sin embargo, nuestro ámbito profesional, hablando de educación, se parece poco a otros ámbitos profesionales. La escuela innova en muchas ocasiones sin testar demasiado, probando un grupo, haciendo en el mejor de los casos un programa piloto. Obviamente es cierto que para implementar una práctica educativa que puede ser innovadora y que puede ayudar a transformar la habilidad educativa, no debe pasar por las cinco fases que pasa un ensayo clínico, pero sí creo que en algunos casos agua llega de una forma un poco apresurada. Y yo creo que nos pasa por dos cosas, y me incluyo, porque a nosotros como editorial también nos pasa. La primera, porque estamos un poco acostumbrados a ver cómo actúan y cuál es la dinámica de otros colectivos profesionales. Cuando, por ejemplo, desde la editorial proponen, nos proponen a la propia editorial, no, 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 todo esto hay que hacer un filtro, hay un test con clientes, un gasto marintín, y sí, el de Acustos Morcullo y estos marquetinianos es que los editores no se darán cuenta de que esto es una cosa educativa, no tiene nada al revés. O al revés, cuando desde la editorial proponemos, oye, mira, esto se está organizando de tal manera en este colectivo profesional, lo proponemos a la colección de maestros, esto, no, no, es que esto es un proceso y trabajamos de otra manera. Yo creo que eso es un error, que debemos mirar dentro, por supuesto, pero también debemos mirar fuera, pues a lo mejor, viendo cómo se están organizando los farmacéuticos, en algún tipo de gestión nos da alguna pista para ver cómo nosotros podemos gestionar algún ámbito de la escuela. Yo, por ejemplo, ahora estoy siguiendo la difusión de las revistas de ciencias, de qué manera se están montando, de qué manera se están difundiendo y creo que algunas cosas se pueden aprovechar por revistas que no tienen ese tipo de contenidos. Efectivamente, desde la editorial, como os decía, también lo que vimos como una doble contradicción. Somos una empresa, pero nos lo añadimos. E, pero educativa, como si hubiera empresas puras y duras, empresas buenas que no se elegieran por el mercado. Pues no, no somos una ANG y lo que perseguimos, obviamente, también es el afán de luz, por supuesto. ¿De qué otras formas hablamos de la innovación? Pues promoviéndola y analizándola. Para tener una idea innovadora lo primero es tener muchas ideas. Los impulsores de la innovación, los maestros, las maestras, el profesorado, las administraciones educativas, los gestores, las gestores de esos centros deben fomentar un clima, un buen clima, y el mínimo adecuado de que se puedan dar la acción docente y la renovación de esas prácticas. A veces el día a día de la escuela no favorece la reflexión y el intercambio. El profesorado y las editoriales asistimos a la gran explosión de las redes sociales, que facilita el intercambio, la cooperación y la reflexión crítica en torno a ellos con otros profesores, aunque estén lejos. Aunque, por supuesto, siempre nos parecen aconsejables y normales y naturales, lo que son las redes presenciales. Los equipos editoriales participan observando toda esa realidad. Es decir, al editor le decimos que no se quede en su ordenador, que no se quede ahí, sino que vaya a las jornadas, que vaya a la escuela, para que no solamente haga un reportaje, sino que vaya a vivir el día a día de la escuela, de la comunidad educativa, que siga blogs, que entre en foros, que esté un poquito permanentemente conectado con toda la realidad cambiada. En relación a clima sabemos que tan importante como las ideas es contar con una monstrua en un equipo que permita desplegarlas con éxito. Actualmente el profesorado vive un momento de agitación por todos los cambios, recortes, tanto de medios, bueno, ya los conocemos, lo que les lleva a volcar su energía en su propia supervivencia. No es un buen momento para proteger el cambio y la innovación. No hay buen humor en la escuela, bueno, ni en la escuela ni casi en ningún sitio, pero creo que sí que es imprescindible para que las personas den de sí lo mejor que sí. Evitar ese ambiente pre-errotista, ¿no?, que nos está atenazando a muchos, ¿no? Efectivamente, van a venir tiempos que no van a ser muy buenos, pero a lo mejor encontramos la vía justamente de imaginar y de soñar más y de poder trabajar de otra manera, ¿no? Bueno, esto me hace la editorial no redetectada y identificada en la práctica innovadora, que ese acercamiento innovador se transforme y se adecue para que llegue a otros equipos.